Bueno, buenas tardes, estamos live desde San Juan, Puerto Rico, aquí estamos live, aquí está San Sebastián, aquí están todos, aquí está el gran peluchín, aquí saludando allá a todos los amigos en Estados Unidos, Europa, Suramérica, Centroamérica, ahí viene. Live, ahí viene el Presidente Nacional, estamos aquí, ahí viene, ahí viene Live, ahí tenemos Kuki, el tesorero, saludos ahí a todo el mundo, estamos live. Saludos, saludos aquí de Aguada, el capítulo de Aguada. Estamos llegando, estamos llegando para montarnos para, ahí viene el otro, dale un saludito ahí. Sí, estamos live. Saludos para toda la gente aquí en Puerto Rico, vamos, República Dominicana, live. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, vamos. Europa, Suramérica, estamos aquí organizándonos. Dale, dale un saludito a la gente. Saludos, che, y cómo estamos todos aquí, vamos para la República. Pero dile a todo el mundo, saludos a Estados Unidos, a todos los muchachos allá. Saludos a todos los que nos van a ver por este medio. Saludos. Estamos ya organizándonos para montarnos en el ferry. Sale a las 7 de la noche, pero nos vamos a organizar en los refrigerios. Este, aquí tenemos a Jan, André, ahí viene André, digá. André, estamos live para el mundo. Saludos, saludos, saludos al mundo. Estamos ahí. Sí, buenas tardes. Estamos aquí ya para salir hacia República Dominicana. Estuve resolviendo dos problemitas de última hora. Espero que se resuelvan los dos. Un pasaporte que se venció, pero llevaron el compañero para que le den un papel por nueve días y le vale para ir. Y el otro que nos aparecía el pasaje que estaba cobrado, ya está allí en la mano, ya está chequeándose. Así que en victoria estamos, como dice Peluche, caminando hacia adelante. Aquí estamos. Y vamos a gozar. No pudimos ir a los otros hallys, pero es que no podemos ir a todos los hallys. Pero gracias a Dios podemos ir a este. Aquí tenemos. Dale, saluda ahí, saluda ahí. Saluda a todo el mundo en Estados Unidos. Saludos. A todos los lamas. A todos los lamas de allá de Chicago. Aquí vamos para la República. De Estados Unidos también. De Estados Unidos, lamas por todos lados. Centroamérica, Sudamérica, Europa. A Egipto. A Egipto también. No, ahora África también. Hay África, qué bueno. Sí, vamos. Están estos muchachos. Déjame ir aquí a la... La modelo de Puerto Rico, la que se pasa en Washington. Aquí vamos. Está live. Está live. Saluda a todo el mundo. Para la República, vamos para allá. Ahí está la... Con el peluche. La fotógrafa oficial. Bueno, los dejo por ahora. Este es el primer paso. Y de esta... De compartir con los restos de hermanos en la República Dominicana. Que pasen unas buenas tardes. Muchas bendiciones a todos. Aquí pueden ver un poquito del paisaje de... De Puerto Rico. Y nos saluda a la gente de Estados Unidos. Saluda, saluda. Ponce, el ama Ponce. San Juan. San Sebastián. Bueno, aquí estamos en San Juan, Puerto Rico. En la bella isla del encanto. Ahí pueden verlo. Bueno, buenas tardes a todos. Seguiremos haciendo más videos luego, según se desarrollen las actividades de hoy. Buenas tardes a todos. Muchas bendiciones.